Mientras la historia unos quisieran detener Enfrentando el viento en contra Te amaré, pues no tengo miedo Te pertenezco tierra y a ti me aferro Pues no, nuestra voz necesitan No somos así, no nos vale detener No seré el final, no seré el final del viaje No Ok, chavos, pues estamos aquí bien felices, bien contentos En esta recta final de mi programa Davideño de Amigos Juan Jaga, grán, grán, grán que somos tus coaches y patrocinadores, para los que pedimos un gran aplauso. Cuando nos encontramos en esta situación tan difícil, Mauro, ¿no te lo recordarás? Estaba yo, papá por toda Chico Palabra, y Mauro me dijo, no, tú sigue adelante, dile a los chicos que sigan adelante, y yo apoyo, y aquí acá, el Mauro Calderón, Resortenor Internacional, orgullo mexicano, nos está apoyando el día de hoy, con el premio del primer lugar, ¡un fuerte aplauso! En los segundos ángeles en el camino que encontramos, súper poderosos, en esta recta, en este camino de talento urbano, fue que de pronto nos quedamos sin grasa, y ahora, ¿qué pasó?, nos quedamos ya sin patrocinadores, y ahora nos presentamos, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir de este maravilloso animal 85? ¡Venir! ¡Aplausos! ¡Aplausos y más aplausos para todos, para la sana hermosa 85, venir! La verdad que, nos tratan como reyes, como reinas, como princesas, ¿verdad? Es un lugar, es un lugar que apoya a vano en el calento, es una empresa socialmente responsable, y ellos pues son seres de luz, a los tres nuevos muchísimo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bueno, pues, esta noche nos encuentra presente un representante de un spa maravilloso, al cual nuestros coaches también están completamente invitados, que es un spa que tenemos que a ti con donde se atienden las humanidades de la caña de Julia Roberts, por ejemplo, Maribus, ¿no? Brad Pitt, Lupita Jones, Alicia Machado, toda la gente de Misión, de Hollywood, y ahora están abriendo puertas acá en México, van a ver qué bonito van a contar acá los ganadores del talento urbano, porque se van a mochar con eso, y se van a mochar también con el premio económico del segundo lugar. Así que, un fuerte aplauso para Gloria Incapié, México. Y Claudia Tapueta, que te mandamos un besote de Claudia Rosa. Y bueno, pues, Los Ángeles seguían brotando en el camino, y la verdad es que ella es una increíble cantante, es una increíble maestra de canto, que el gol que ella tiene lo muestra hacia los demás de su misión de vida también. Un ángel que dijo, yo me pongo, yo quiero premiar también a los chicos, yo quiero incentivarlos, y bueno, el día de hoy tenemos también como coach, y como patrocinadora para el premio del primer lugar en la beca de canto, ¡Ana Vacía! ¡Venga! Gracias. Y bueno, yo quiero hacer una mención especial a alguien que está periscopiando por ahí, que bueno, ella también, ustedes saben que ha estado presente taller tras taller, los miércoles, dando los tips, dando los mensajes, echándoles corros, dándole las orejas también como, ¿no? Cuando se tiene que hacer una corrección artística. Y pues también ella, la verdad es que Filmotor es la persona que la apoya con todo esto, sin ella no sería posible. Mi mamá, José Miguel Montiel. Y pues bueno, ¿qué les parece que iniciamos con el show? Ok. Que me acompañan con un muy fuerte aplauso para recibir al primer finalista de talento urbano de la noche, él es Carlos Vega. Buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos, este... Estoy muy agradecido con Pau, con todos ustedes, con los coals, con toda la gente que nos ha seguido aquí en Talento Urbano. Esto realmente ha sido para mí como un sueño. Después de que hace un año estuve un poquito enfermo, este talento urbano como que me sirvió bastante porque... fueron seis meses de estar al pendiente del concurso, de hacer lo que a mí me gusta, de... de todo este tipo de cosas que para mí es como un sueño. Y los coals, muy agradecido con lo que me dicen que hace falta de tratar de apegarse a todo lo que ustedes dicen. Y a final de cuentas, yo realmente me siento un ganador en este concurso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenidos. En esta ocasión hay una canción muy bonita que les voy a cantar esta noche. Se llama... Es mi niña bonita. Que quiero... Esta canción de titulada, mi niña bonita, se la quiero dedicar a mi hija Daniela, que en esta ocasión viene de la compañía. Ya saben, mi hija, que fue muy curioso que ella. Y en esta ocasión, con todo mi corazón, le dedico esta canción. ¡Gracias! 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 Es que hace hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Se hace cambiar de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosas Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la voy a querer Que un día se abraza El hombre que se la lleve La hace pa' siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosas Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la voy a querer Es mi niña bonita 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 de él vencer todas sus dificultades de salud y estar hoy como un testimonio viviente de que cuando se queden, se vuelven. ¡Un fuerte aplauso para cada uno! ¡Muchas gracias! Y bueno, ¿qué les parece? Que ahora vamos a los comentarios de nuestros grandes coach y pasimizamos con Ana Basile. Pues no, yo no te veo así que te veas nada enfermo. Que bueno, gracias a Dios. Proyectas cosas muy bonitas cuando cantas. De hecho, cantas muy sabroso. Me gusta cómo interpretas. Tienes muy bonita voz. Y bueno, obviamente lo que te falta es una técnica. Y sí se nota que pues no has vocalizado o no has tomado suficientes clases. Y pues a mí sí me gustaría por eso también tienes algunas fallas y que no es muy preciso en la afinación. Pero sí me gustaría ver de qué forma podemos otorgar unas facilidades para dar apoyo y para que todos puedan ir a tomar gracias. ¡Un fuerte aplauso para los ministros! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! ¿Cuál es el turno? De nuestro buen amigo, el coche Mauro Calderón. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Sí, realmente cantas con mucho sentimiento. Lo disfruta uno al igual que tú lo disfrutás. Hay detalles en cuestión de técnica. Ya hablamos específicamente de la voz. No tienes afinación sobre todo, pero cantas muy sabroso. Y eso es muy importante. Y trabajando como dice la maestra con una buena guía te puedes ir quitando esos detallitos y te vas a hacer cada vez mejor. Muchas felicidades por haber participado y por ser de los ministros. Muchas gracias, mi Mauro. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un aplauso! Yo también quería darle gracias a Pao porque gracias a ella estamos aquí todos a los coaches, al señor Mauro que me ha dicho también de Chicanas y especialmente a la señora Josefina. Yo quisiera con esta canción hacerle un pequeño homenaje a usted porque usted fue la primera que me dijo que le hiciera y creo que he seguido más o menos lo que usted me dijo. Y pues a ver a ver qué le parece a esta. Chicanas Chicanas Impleo Pueblo His Sur Salud. 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 Sí, que la verdad es que es un orgullo de todos, todos los participantes, la verdad que son ganadores y son un orgullo para nosotros. Y bueno, solicitamos a nuestro guapo, ¿eh, Rita? Un chiquillero para ese del can. Un pequeño reconocimiento hecho con mucho cariño para que él sea el aventurero como él. Y ya se está comenzando a presentar, ¿eh? Muchas felicidades, Jesús. Y bueno, ¿qué te parece que ahora vamos al periodito de los todos? ¿Te parece? Bueno, ahora vamos a iniciar de las montías para acá. Bueno, Jesús, te felicito porque todos los alumnos han puesto mucha atención en las electricias que se les ha dado. Pero sí, tengo que reconocer que tú sí pusiste mucha atención en todo lo que yo te dije. Y aquí están los resultados, ¿no? Te felicito porque hiciste muy bien. Te felicito mucho. Un aplauso para todos los alumnos. Pues sí, gracias. Ok, pues, ¿qué te digo? Me dejaste con la boca de la boca. ¡Qué barra, qué bonito! No, 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 o sea, un cambio de 180 grados. Tremendo. Felicidades, qué bonito tema, además. Además, se sintió rico. Lo llevaste, lo disfrutaste. Se sintió, se gozó. Muchas, muchas, muchas felicidades. Sigue como estás. No dejes, no sueltes. Sigue igual, sigue, sigue. Porque estás con muy bien. Muy bien. Hicimos ese gas y nos subíamos al camión, nos subíamos al metro, a donde nos decían que había como ahí un talento, este, a punto de ser descubiertos. Y la verdad es que es un orgullo también para nosotros. Son chicos que le echan muchísimas ganas a la vida y que, pues, nos inyectan esas ganas de vivir y de seguir adelante. Un muy fuerte aplauso para recibir a Braude y a Rodrigo Vega. Primero nosotros, bueno, yo le agradezco a Dios, a mi madre, a mi hijo, que están ahorita en casita. Y también le agradezco la fortuna de haber conocido a una gran persona que está aquí como amiga, más que como descubridora. Es una gran amiga, la quiero mucho en realidad. Y, pues, muchas gracias a ustedes, los Vox, que nos han dado la oportunidad de escucharnos porque muchas veces cantando los camiones, pues, voltean en otro lado. Y es un público muy difícil porque si no les gusta la canción, pues, nomás no te dicen nada, ¿no? Y te ignoran. Pero la verdad, pues, muchas gracias a cada uno de ustedes porque hemos hecho grandes amigos a pesar de todo esto y, pues, vamos con esta canción. A ver, si pensaron que nos habíamos separado, por favor, seguimos más juntos que nunca. Ya se reconciliaron. Ya se reconciliaron. Me va morro de un burlante de amor, porque me está matando la tristeza. Pero no le perdonó su traición. No dejé de entrar a mi vida. No dejé de entrar a mi vida. Pensé que iba a funcionar. No dejé de entrar a mi vida. Nunca pensé que ya me fallaría. Sé que en estos juegos no debo jugar. No dejé de entrar a mi vida. No dejé de entrar a mi vida. No lo ofendes, compadre. Yo también tengo ganas de llorar. Y yo le puse que en el 85, ¿qué tal? Sabes que yo con perdón no lamento. Siempre hay una mujer que paga la paz. La mayoría, ¿no? Todas. Brindemos juntos hasta que amanezcan. Me va morro de un burlante de amor, porque me está matando la tristeza. Pero no le perdonó su traición. Recuerdo que ella me decía Que nunca habría otro en mi lugar. Nunca pensé que ella me engañaría. Sé que en estos juegos no debo jugar. Ay, mi amigo, tú sabes que compré yo. Gracias por comprenderme. Una vez a mí me pudo pasar. A mí a diario me muestra porque estaré en casa. Hay que tomar por ellas, aunque mal paguen. Brindemos juntos hasta que amanezcan. Me va morro de un burlante de amor, porque me está matando la tristeza. Pero no le perdonó su estúpido error. Brindemos juntos hasta que amanezcan. Vamos a cantar a su balcón. Que me está matando esta tristeza. Brindemos juntos hasta que amanezcan. Pero no le perdonó su estúpido error. Aunque se perdió. Y dile que todavía no esperas. Pero no le perdonó su traición. 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 Y bueno, en lo que nuestros coach queridos nos dan su veredicto, yo voy a preparar para que hagas sorpresitas que tenemos especiales para este tercer lugar. Y ahora vamos a dar inicio con Ana Basilia. Claudio y Rodrigo, pues tienen una impostación natural de voz muy interesante los dos. Y un estilo muy, muy comercial. Realmente, Paola, tienes un buen ojo. Son un tío, ¿eh? ¿Esa canción es de ustedes? Esa canción me late, o sea, es un género también muy interesante. O sea, el concepto de ustedes, wow, es cuidado, ¿eh? Muy bien. Claro, podrían mejorar con clases, pero me encantó. Muchas gracias. El turno para Mauro. Mauro Camero. Hola. Fíjate que ya ves que en otra de las etapas se separaron, andaban... No, creo que lo hacen mejor juntos. Y sí, hay artistas que funcionan mejor como dueto, y creo que es el caso de ustedes. Y lo hacen con mucho gusto. Sigan por ahí. Yo creo que escogiendo bien los temas pueden tener mucho, mucho éxito. Así es que felicidades porque lo disfrutan. Gracias. Un aplauso fuerte. Puede ser el turno de nuestra buenísima coach. Gracias. Pues, ¿qué les digo, chicos? Esta noche todos están sacando todo, están entregando todo. Y la verdad es que me encantó. El tema está muy divertido. Está muy, muy divertido. Lo hicieron muy bien. Soy perfecto. La verdad es que no hubo ningún desacuerdo entre los dos en cuanto a la voz a compaginar. Les hicieron maravilloso. Muchísimas felicidades. Entonces, como dice el maestro, sigan buscando temas que les quieren. Y aparte, es de género. Porque él lo hace muy bien. Le sale, o sea, lo traen. Entonces, adelante. Felicidades. Un fuerte aplauso. Es el turno de José de la Buenquina. Bueno, realmente felicidades a los dos. Porque también ustedes nos hicieron caso con las elecciones que les dimos. Porque al principio sí se acuerdan que hasta Mauro se nos hizo consciente de que no amalgamaban bien las dos voces, ¿no? Y esta última vez que tuvimos el taller, hablamos de eso y les dije que era muy importante que las voces se amalgamaran cuando le entiendan todo esto. Pero otra cosa que me gustó mucho de ti, yo te digo que no tenías. Tenías la voz un poco opaca. Pero ahorita ya la brillantaste con los ejercicios que te dio Paola. Ahorita, ahorita lograste brillantarla, si no al 100%, como Braulio, ya tienes un 98-99%. Y ese es muy bueno porque por eso pusieron amalgamar las voces. Felicidades. Un fuerte aplauso y un desbueno. Como ya habíamos mencionado, ellos son los ganadores del tercer lugar. Es importante recordar que los lugares no los vimos nosotros, no los vieron nuestros maravillosos coach. Ellos únicamente se dedicaron a dar los puntos positivos, los puntos negativos, a ir guiando todo ese talento que traen ya los soñadores. Pero definitivamente en los lugares, con sus likes, los otorgó el público mismo. Que al final del día es el que decide si va a un concierto, si compra un disco o no. Entonces, pues yo creo que es un doble orgullo que el público haya votado tanto por ustedes. Y pues bueno, vamos a dar inicio con los premios de la noche. De parte de Disney y de Troque MX, nos donaron unas películas. Ellos son papás además, no chiquitines. Además de que salen a trabajar y a dobletear turno, tienen niños chiquitos. Usted es papá soltero, me parece. Sí, mis hijos les van a un saludo. A Diego, a Brine, que lo están viendo ahorita. Tengo tres meses de negociado apenas, tres años me quedé con mis hijos. Gracias a Dios, se divorció. Un aplauso. Y bueno, para sus chiquitines, un kit de películas. Otro kit de películas, porque ella también es papá. Y pues un diploma de reconocimiento de parte de Amigos con Pablo, de la Tanto Urbano para los dos chicos. Y yo quiero acelerar un poquito. Dios sabe cómo hacen las cosas, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que esto inició de la nada. Fue una idea como muy espontánea, que yo vi que el público comenzó a apoyar inmediatamente. A raíz de... Hubo uno de sus participantes que todavía no llega, pero a raíz de él fue que se detonó todo esto. Y cuando nosotros iniciamos ya contábamos con patrocinadores. De pronto un patrocinador que era el encargado de dar el premio económico precisamente de los chicos, pues se nos echó para atrás. Bueno, de hecho era el encargado de dar los premios económicos de los tres lugares. Y bueno, en esta ocasión a mí me gustaría hacer gala de lo que es el concurso, que es el talento urbano. Y me gustaría... No sé si, Carlitos, me pudieras apoyar. Los chicos cuando cantan, pasan el sombrero. Entonces, la verdad es que tenemos el premio económico para el primer lugar. Tenemos el premio económico también para el segundo lugar. Sin embargo, por alguna circunstancia no tenemos el premio económico del tercer lugar. Y a mí nos gustaría que estos chicos se pongan con las manos vacías. Ellos también tienen niños, le han echado muchísimas ganas. Entonces, pues me gustaría apelar al corazón de todos y cada uno de ustedes. Con lo que pudieran cooperar, 100 pesitos, 200 pesitos. La verdad es que todo suma para que estos chicos se puedan abrir con un premio económico también. ¿Verdad? Un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, vamos a echar una porra de talento urbano. ¿Qué les parece? En lo que Carlitos pasa en el gorrito navideño. Y dice... Bueno, yo quiero pedirles también un fuerte aplauso para otra finalista. Y que por ahí denme el diplomito, por favor. Para una niña maravillosa, la más jovencita del talento urbano. Un talento en verdad indiscutible, inegable. Doña de una voz hermosa. Al día de hoy está súper afónica. Pero a todas formas yo quiero que pases para caminarla. Y que nuestros guapos edecanes nos proporcionen... Oye, que separe el edecán, ¿verdad? Que den una vuelta. Sí, sí, va. Ándale, esparola. Listo. Ahí está, Nadia, todo feliz. Ay, chiquito. Muchísimas felicidades, mi Nadia. Para mí es un orgulloso, chiquita. Porque cuando la vimos audicionar por primera vez, rompió un llanto. En verdad, era la primera vez que cantaba. Y sin embargo, ya sabe que tiene un tesoro muy grande en esa voz, en esa maravillosa voz. Tiene un estilo muy peculiar. A mí me encanta ella porque a pesar de que en las ganas de talento urbano la vimos interpretar música ranchera, en la música, bueno, de todos los géneros creo que interpretas, que nada más te faltó con que cumbies, ¿no? Pero en todos y cada uno, ella respetó su estilo. Y la verdad es que creo que vas a tener un muy, muy importante lugar en el mundo artístico. Felicidades. Bueno, y ahora es tú lo para presentar. No vamos a presentar más físicamente porque, como ya muchos de ustedes sabrán, la ganadora, con los votos del público, con, no me acuerdo cuántos likes, pero también fueron muchísimos likes, es nuestra querida y muy carismática amiga, soñadora y compañera, Adalit Santillá, para quien pedimos un fuerte aplauso. Que ya estábamos minutos de nacer el sobrino oficial del talento urbano, Zlatan, que, bueno, pues, nació precisamente, pidió el día de hoy para iniciar la voz de parto, y, pues, es una medición más para el talento urbano, ¿vale? Y, bueno, yo quisiera que me... ¿Quién me ayudaría a recibir simbólicamente el premio con Adalit? Mi mamá. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para Adalit tenemos varios presentes, que el primero, pues, es el diploma de talento urbano. Tenemos un clip de películas, que dice, y hizo, por lo ordeno normal, para Truec MX, para nuestra amiga Macha Ibarra, para la cual pedimos un muy fuerte aplauso también, que se disfrutó el clip de películas para los chiquitines. Eso es bueno. Lo recibe simbólicamente mi mamá. Con ver de vuelta para Adalit. Con ver de entrega. Con ver de entrega. Con ver de entrega. Y, pues, bueno, también un premio económico por 2.500 pesos que Login Capión México, nuestra amiga Claudia de la Fuente, nos hizo de enorme favor de donar para la causa del talento urbano. Y que, sin duda, para el nacimiento de este bebé, de este chiquitín, que está llegando en estas horas, ya a nuestro mundo, pues, va a ser de gran utilidad. ¡Un muy fuerte aplauso con todos los papás! ¡Nuestro querido delirio! Hola, amigos con Power. Les mando un gran saludo. Por fin llegamos a la final del talento urbano. Y quiero agradecer a todos los que comentaron mis videos, a los que dieron like. Gracias a eso obtuve el segundo lugar. Quiero agradecer a Paola Sassot por la oportunidad de participar. A Claudia de la Fuente de Spaglor y Capión México por otorgar el premio del segundo lugar. Y felicitar a todos mis compañeros del talento urbano. Les deseo que pasen excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos y que tengan un próspero año nuevo. Y bueno, pues, ahora ha llegado el momento más emotivo de la noche, el momento estelar, el momento en el que todos decíamos, pues, ¿en dónde quedará ese primer lugar? El público decidió, haciéndola inclusivo, incluso viral. A mí me habían platicado ya mucho de ella. Me habían hecho llegar un video a Facebook. No la encontrábamos. La buscamos por cielo, mar y tierra. Me fui hasta los mercaditos, me fui al metro, me fui a todos lados. Y bueno, finalmente Dios hizo que la encontráramos. A las pocas horas de subir su video a las redes, alcanzó unas 170 mil reproducciones. Nada más. En internet. Con más de 20 mil likes, me parece. O sea, fue una locura. Y pues, campeona indiscutible del talento urbano, Valeria Lanzalorella. Unas palabras, ¿cómo te dicen? ¡El aplauso! Pues yo casi no hablo con cachillo. Bueno, bueno. Pues más que nada quiero agradecerte a ti por la oportunidad, porque pues gracias a esto he crecido mucho. He entendido que dentro de mí hay algo mucho más grande de lo que yo pensaba. Yo no veía las cosas así. Les agradezco a todos por su apoyo, por sus comentarios, por todo lo que han hecho conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Este aplauso fuerte para esta gente de la vida! ¡Venga, dale! 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 Ahora no se ve más, soy así como soy, con mi forma de amor, soy feliz como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de cariño y su corazón, yo soy una mujer que se enamora, que he tenido una tradición para tu amor y su 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 amor. Yo soy una mujer de cariño y su corazón, yo soy una mujer de cariño y su amor 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 y su amor. ¡Gracias! 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 tantas porquerías, estamos ansiosos de oír unas cantanzas así como tú, así es que ya, urge urge, a ver si todo quisiera que me acompañara a dar un fuerte aplauso a un coach que durante todo ese proyecto se puso a la espina siempre apoyó día con día con comentarios para todos y cada uno de los chicos, con el ánimo, con las bolas, nuestro queridísimo Kim Pato a ver gracias gracias a todos, un poco tarde pero bueno, aquí estamos mejor es tarde que nunca felicidades a todos para la generación 1 que ya nos están viviendo en otras partes, la generación 2 la cadena urbana y pues bueno, ya les estaremos informando y en caso de ser así pues nuestros soñadores, ahora les tocará ser ahora padrinos de los siguientes soñadores vamos a entregar también un kit de películas para las chiquitinas acá presentes espero que disfruten mucho por parte de TruecMX nuestra amiga Mayta Ibarra otra oferta aplauso para ellos y bueno pues también así como Rodrigo y Braulio a Dalí Valeria también es acreedora de un día de spa ay que sea a donde se van a atender ahí celebridades como tipo Julia Roberts todo más tú ya nos prometieron que los van a tratar rico de delicioso y que los coaches también están cordialmente invitados para un día de spa ok y bueno por favor quiero solicitar un aplauso súper fuerte para uno de los ángeles más grandes de talento urbano quien va a otorgar el premio económico del primer lugar Mauro Calderón muchas felicidades y este es el principio de una carrera exitosísima que seguro lo vas a dar así que su estudio te lo ganaste felicidades a todos y muchísimas gracias Mauro porque en verdad que fue un detonante para que nosotros pudiéramos continuar con este gran sueño yo en verdad que estaba muy achicopalada cuando nos dejaron aquí a usar el camino pero Dios sabe cómo hacen las cosas y Dios quería que nosotros encontráramos a estos maravillosos ángeles que son nuestros patrocinadores y nuestros coach para los cuales pedimos otra vez otro fuerte fuerte aplauso y mucho cariño porque gracias a ellos que nos ayudó a todos muchas gracias y pues bueno el objetivo de este concurso creo que se logró y que fue el conocer lo mejor de cada uno de los seres humanos de los soñadores en los talleres en las galas en las preparaciones lloramos reímos compartimos historias nos desnudamos por completo contando pues todas nuestras vidas truques se acudieron muchísimo para ti que fue talento urbano mi valia un impulso un valde de agua fría un creyente muchas cosas perfecto mi valia mi valia está súper emocionada y pues bueno estos chicos ya fueron a la radio ya fueron a la televisión ya han estado en diferentes medios y pues el objetivo es que el siguiente año pues comencemos a buscar lugares donde ellos puedan comenzar a presentarse ¿no? donde a lo mejor los increíbles coach por allá nos dio una idea una amiga que yo decía mucho Rosy Arango de que a lo mejor pudieran abrir ciertos conciertos ¿no? para cuando ustedes tengan presentaciones que a lo mejor dependiendo del género pues pudieran invitar a alguien a que les abriera un concierto es una playera para cada uno de los participantes incluyendo los coach que les solicitamos las tallas damos que no me quedaron mucho entonces las calculamos pues muchísimas gracias mi valia suerte a todos suerte suerte un aplauso fuerte que se escuche que se escuche la discusión comienza otro así que muchísimas gracias que Dios los bendiga y que le concedan todas las bendiciones de su corazón en este año bueno en el año que viene y no ir terminando esto también así que un aplauso para todos los soñadores de amigos de Pablo el año que viene muchísimas bendiciones y que se cumplan todos los sueños ¿entienden? muchísimas gracias mi gente gracias Paola gracias a todos los co a la maestra Mauro tremenda voz Láser Josefina gracias gracias a todos que Dios los bendiga gracias les estoy enviando un saludo a los ganadores del programa Talento Urbano programa del cual pude hacer parte hace unos meses como jurado y pues quiero agradecerle a Pablo a Sausset y a todo este programa de amigos con Power por todo su apoyo siempre en mi carrera no se les olvide seguir descargando tal vez están todas las plataformas digitales así que pueden descargarlo Paquito se me solicita la pista uno un fuerte aplauso por 85 mil queremos entregarte Paquito de todo corazón de este pequeño reconocimiento pero con todo el cariño del mundo de Talento Urbano y amigos con Power reconocimiento como patrocinador oficial muchas gracias muchas gracias Paquito el aplauso que se escuche chavos muchas gracias muchas gracias queremos entregar también un reconocimiento a una de nuestras patrocinadoras también que de verdad que fue como como la cereza del pastel el betún del pastel el hacer lo más delicioso el saber que existen personas que aunque uno no vaya a pedirles ellos se suman a la causa un aplauso para Navasimia en verdad si viste a pasar para Navasimia ella ella además de tener un talento increíble de ser una cantante con una importante trayectoria artística pásate para Canelo pues también tiene una auditoria bastante importante como maestra del canto y bueno con qué te vas a unir para los chicos bueno yo voy a tomar una beca para el primer lugar yo había dicho originalmente que cinco clases pero no yo creo que las que sean necesarias para que ella quede y también quisiera ver pues la manera de hacer como una especie de clase grupal con los demás que paguen algo simbólico nada más para que puedan también estudiar un aplauso muy fuerte para Navasimia y con todo también tendremos este lindo bueno para una amiga que quiero muchísimo parte de las bendiciones de Talento Urbano fue hacer una nueva amiga que para mí es como ya casi una hermana es una mujer llena de talento llena de belleza llena de un corazón hermoso y que nos apoyó aquí lala tras lala y que nos apoya con todo el power un aplauso fortísimo para Lázara su playera como no a Lázara perfecto y bueno qué les parece que canta Lázara y después continuamos con la siguiente ronda me queda el recuerdo del día del día que nos conocimos me queda el recuerdo del tiempo del tiempo que compartimos me queda el recuerdo tus ojos mirando desde la orilla me queda el recuerdo tus manos cerrándome me quedo tus pasos me quedo tu boca me queda mujer pero no no pude quedarme con tu voz así que llévaleme a mí no pude quedarme no pude quedarme con tu voz así que llévate la mía así que llévate la mía así que llévate la mía enseñale dónde sale tu sol a dónde apunta tu norte y sur enseñale el distante lógico que tú me miras perdió este territorio mexicano en el siglo XIX los artistas de esa época fueron los que levantaron el ánimo del país que se encontraba totalmente separado y con muchos problemas yo creo que ahora que vivimos momentos en los que hay cierta incertidumbre para el año que entra los artistas seguimos formando parte de ayudar con la cultura podemos luchar contra contra pensar que todo va a ser malo y saber que siempre vendrán tiempos mejores a buscarlo esta canción que les voy a cantar es de un gran compositor capitalino que fue Jorge del Moral y que hizo canciones verdaderamente hermosas él se preparó como compositor en Europa y bueno le ayudó a desarrollar su técnica de composición y hacer verdaderas joyas como lo que les voy a cantar una canción compuesta por allá de 1930 digamos hace unos ochenta y tantos años y creo que es una canción muy bella que van a ver qué forma de hablarle al amor tan bello la canción se llama No niegues que me quisiste aquí con arreglos de un gran amigo y un gran arreglista además quien fuera el descubridor de Juan Gabriel me refiero al maestro Eduardo y él hizo este arreglo le incluyen uno de mis discos bueno ya toda mi discografía la pueden encontrar en iTunes ahí hay más de 20 discos míos y este tema que se llama No niegues que me quisiste muchas gracias chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.